hegei bienes en mi canal suminio señor este grupo número 5 de esta segunda temporada de re cero vamos a ver cómo continúa esta anima ya saben cómo está el formato del canal el anime transparente 0 de protegerme cooper y los subtitulos para poner y la versión que me dio dura 26 9 segundos tienen otra versión que dura más o menos sólo lo simplifican y ya está y nada ya saben que si quieres hacerlo en los comentarios si quieres hacerlo en el vídeo me lo pueden dejar en los comentarios como solamente monogatario de gairo re cero está votado que el chino vio bajo cama o que fue el esfuerzo que aquí pudieron que esté viendo y los otros para este episodio son para lo vigilita chuto marjana x hacker palo martínez cummins en paypal sánchez carlos amar carlos avala marco lópez araya miguel de extremo venja xd uy como estoy hoy franis negrete dar way 23 edward jones kevin se liste como el chan abel wilbert rusia y sinigami con que me vieron saludos espero que disfruten este episodio así que nada empezamos en 3 2 1 y ya perdón por tardar tanto subir las cosas es que esta semana tenía exámenes y bueno está estudiando por sus regresantes a una pasada y ahora los estoy rindiendo tiene razón el opinión después de cinco capítulos por fin lo ponen en el inicio después de tantos episodios está bueno el opinión más que no me suzuki o sea igual no quiero decir nada pero los dos opening que hizo esta temporada ella es el de recero y el dedica dance son el mismo opening escuchar opening y fue por el otro y son el mismo o sea es la continuación es todo un tema y lo partió en dos escuchen el tema de decadence el opening de decadence y este opening y son el mismo penins son el mismo y el dedica es bueno lo escuché más porque no se me gustó más pero es el mismo penín es que yo escucho esto y me imagino a los decadence volando ahí como como lo de zingeki es que me imagino eso y es igual Se ve tan mona Un salón de clases Ya sé que no vas hace muchos meses a la escuela Pero es un salón de clases Un salón de clases Sí, sí, la verdad maduró con su pasado Es un mundo de ensueños Es una ilusión ¿Qué pasará con... 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 con Emilia? O sea, ella también está viviendo algo así ¿Te puedes quedar quieta, por favor? ¿Está viviendo algo así? si tu madre es muy gota como que la siguiente hay más bueno tres tampoco son muchos ya pasamos la primera bueno dentro de todo la primera fue fácil o sea o sea entre todo fue fácil es sólo aceptar su pasado y madurar con eso por lo menos no fue tan difícil cuánto le tomó un episodio y un día en su imaginación no sé por qué me gusta más que con el uniforme con su ropa normal ahora que ella vio todo esto el pasado de él y todo esto no se pregunta de qué mundo es él o sea no o sea no se dio cuenta que o sea con todas las cosas con todo lo que acaba de crear en este mundo no es del mundo de ellos no ni se cuestiona tipo de qué mundo será o algo así comentario de eso emilia emilia y emilia habrá pasado la prueba está ahí no puede superar su pasado siempre siendo héroe para ella que pasó revivió todo la tormento que tuvo de niña por ser discriminada por ser medio elfo y pelo blanco y para que dónde está dónde está esa pierna de pack gatito de mierda puede volver a entrar no no confían en su barro que acaba de entrar porque me alegra sólo escuchar a baku lo extraño mucho no no ya lo habrán probado una loli una loli en el opinión hay 20 mil dólares como ésta no quiero hacer nada quien es esa loli ¿quién es esa loli? ¿Una guardiana? No sé, tiene un báculo Ah, como la líder, ok Loli Baba ¿Su? ¿Subaru? Imagino que mueren su conciencia cuando salen Tengo mucha hambre, me estoy comiendo el labio O sea, tendría que estar desayunando Y me puse a grabar porque, bueno Porque lo vi ahí y dije Vamos a grabar a ReZero y me la saco de encima Ustedes van a saber, llevamos 5 episodios ReZero Lo odio, el anime es solo por Subaru Lo estoy viendo porque es popular Obviamente me gusta Ren, Ran Abacuo, o sea, Agar Evil está bien Ahora que me cuente, esta temporada podría ser mejor Ya que Subaru está más maduro O sea, el primer Subaru era un asco Abacuo, la superior Abacuo Bueno, recuerda Abacuo, lalimento No hay de que, ya sabíamos que iba a pasar eso. Ya se nota que ya confía demasiado en él, o sea, para... Para hacer esas cosas. Esas cosas de darle a mano. No, yo creo que no quiere volver a ir, o sí. No quiere ir. Si lo viste, Subaru, si vos pudiste entrar y superaste la primera prueba, ¿por qué no lo seguís haciendo vos, o sea? ¿Qué importa eso si la cosa es sacar a la gente? ¿Y por qué, aunque se destruya la barrera, por qué no se quedan en este lugar y listo? Es información valiosa, pero la verdad, su opinión no nos importaría. Porque, o sea, queremos liberar a nuestra gente, no queremos liberar a nosotros. Si los dos se quieren quedar, que se queden. O que se vaya a otro lugar más escondido, yo qué sé. O sea, tenemos que hacer que salgan Emilia, vos, Ran, el otro, o sea. Bueno, Subaru, sí. Vos pudiste hacer la prueba y superaste la primera. No sé, deberías pensar. Ah, ¿puedo pasar toda la prueba? O por lo menos lo podría intentar. No mandar a Emilia de nuevo. Ese grupo va a atacar a Emilia o a ellos cuando deben hacer la prueba de nuevo. Es obvio. Oh, ahora está la Loli también. ¿Volvió a entrar Emilia sola? ¿Y se volvió a desmayar? ¿Volvió a entrar Emilia sola? ¿Volvió a entrar Emilia sola? ¿Por qué no conociste a Ren? ¿O tal vez si la conocí y estaba en el mero de Ren antes de Ran? ¿Será otro Bukapo igual que Subaru? ¿Federica nunca entró? ¿O sea, entró Garp solo o qué? ¿Cómo es que ella salió? ¿Cómo es que ella salió? Como cualquier hermano. ¿Perdió la prueba otra vez? ¿Y está llorando? No puede enfrentar su pasado. Si es la misma prueba que hizo él, no puede pasar su pasado. Bueno, por lo menos esta vez salió sola. Como va mejorando. La siguiente vez va a salir, pero va a salir enojada. Tipo, perdí. ¿Y Subaru por qué no lo intenta? O sea, va ahora que Emilia está llorando. Va solo. O también lo intenta, no sé. Y entra en el mismo tiempo los dos. Antes él entró, pasó la prueba. O sea, la pasó más rápido que ella. No entiendo por qué no lo intenta. O es porque acá saltaron algo, una información de que él ya usó su intento y ya no tiene más intentos o algo así. Si es eso, bueno. Pero que le expliquen, ¿no? ¿Por qué confía en que vos le defendirías o que todo iba a salir bien? Todo eso fue solucionado menos en el ojo de Rem. Estaba todo planeado. Estoy en contra y a favor, primero. En contra porque, o sea, las sacrifican, es verdad. Acá Subaru tiene razón. Pero a favor porque obviamente estaba todo planeado. Sabían que iba a pasar todo bien y que... Y que todo iba a salir bien y que estaba todo planeado y que... Y que además no puede encontrar decir... Es su señor, le van a hacer caso, son sus sirvientes. ...no de lugar. Desde ahora. Gracias. Ustedes no lo estarán viendo, pero acaba de escuchar una alerta de Twitch. No sé quién lo habrá hecho ahora, cuando no estoy en vivo, pero bueno. Bueno, sí, murieron un par. Perdimos su par, pero eran secundarios. ¿El viejo había muerto? No, el viejo no. En ti y en tu poder. Pero, o sea, para que Subaru tenga que hacer todo eso, tuvo que tener experiencias ya. Un Subaru, el primer intento, de lo que la gente pensaría es normal, porque no sabe que el revive y tiene muchos intentos. ¿Cómo sabría ese Subaru de la secta, de que hacer perfectamente toda la estrategia? O sea, o era muy bueno, o qué, o sea. ¿Cómo iba a saber que el Subaru a la primera iba a pensar, no, tal vez lo van a atacar, vamos a hacer una alianza? ¿Qué lógica es esa? Debe saber de su poder, o que tiene algo así. Estoy lo viendo en como malo, pero yo pienso que va a estar bueno. Y me acabo de dar cuenta que él tiene la misma voz que el Grit de Radiant. Bueno, vamos a quedarnos con que Subaru no vuelva a hacer la prueba, no porque sea un estúpido y no quiera pasarla. Sino porque no puede, porque ya usó su intento, que le dio cosas. Vamos a pensar que es eso, y que puede tener lógica. O sea, es un intento. Oh, mira qué bonita es en ellos dos. El feeling, el feeling. No te estás malcriando, te estoy diciendo que lo intentes. Bueno, sí, la malcrio un poquito. Yo creo que dos intentos más y lo pasa al siguiente, como que lo va a pasar y el siguiente lo va a pasar entero. O sea, que va a pasar todos los tres. ¿Están preparando todo para irse? ¿Están preparando todo para irse? La solornó con algo de ram. Sus bragas o algo así. Ay, Petra. Petra era la niñita esa. Esa era la loli esa del principio, ¿no? La que corría y la robó y que se le murió del bar y todo eso, ¿no? Esa era Petra. Pero después la pusieron como que era una de las candidatas a reinar o algo así, ¿no? ¿O no? Uy. Que hagas la pregunta. ¿Qué hagas la pregunta? No, solo nos dio información importante y un aviso que hay que hacer. Estoy buscando lo de Petra. Ah, no. Ah, no. Petra es la niña del pueblo. Ok, ok. Entonces la otra, la loli que apareció al principio de la primera temporada, sigue siendo candidata, entonces. Así que él sabe, pero quiere que la otra pase. Bueno, está bien, porque la otra tiene que madurar, ¿no? Pero pasala por el bien de todos. Se debe estar emprendiendo su pasado, la discriminación, su familia, todo eso, ¿no? A ver, en sí ya tiene que pasarla, pero más que nada por madurar y podría enfrentar su pasado. Así que, aunque no quiera, lo va a tener que hacer. Eso o más adelante, es que no puede, es que un personaje no puede evolucionar si no puede enfrentar su pasado. O si no tiene su pasado limpio. O limpio en decir de que está bien con su pasado. Aunque su pasado sea una mierda, o sea, muy trágico o lo que sea, si no puede superar su pasado, para mí no puede tener una evolución como personaje. Si es que obviamente tiene un pasado, si no tiene un pasado y solo estamos viendo un presente o algo así, no importa. Pero si es un personaje con pasado, como Sobaru, Emilia, Ren, Ran, o cosas así, tienen que superar su pasado. Va a estar uno de los aristócratas, ¿cómo se llama? De esto, de la bruja. Está todo en rojo, todo muy oscuro, algo va a pasar, alguien va a matar a alguien. Lo van a matar. Lo van a matar. Eso va, o va a estar alguien muerto. Alguien muerto. Alguien muerto. Alguien muerto. O hay un enemigo. Uno de los ausobispos. ¿De quién? Frederica. Frederica. Petra. ¿Petra? Pensé que una mano lo estaba agarrando en la cara. Me cagué todo, dije un cadáver que se muere. Mirad los intestinos. ¿Qué? 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 La venganza del primer arco. ¿Y dónde aparecerá? ¿De nuevo en las carretas o en la entrada? Yo creo que va a aparecer antes en las carretas cuando estaban viajando. Más que nada no van a viajar, no van a ir para que no pase eso. Van a pasar la prueba y después van a volver. O va a volver antes, si vuelve antes, para evitar que entren. ¿Cómo evitas eso? O sea, porque ir van a ir. O sea, ¿cómo haces para ir? ¿Ir antes, no ir? No sé. Y nada, si les gustó, denle like, comenten, suscríbanse y fíjense a mi canal de alguna reacción de esta temporada. Y nos vemos en el siguiente episodio. Matane.